Seedores, estamos de vuelta con esta puta mierda de Ripley, de color rojo. Tenemos a Terra en 10. De otro lado, es el Protoss. Antauri. Antauri manda su puto Ripley. Dice lo siguiente. Ay, tenemos una Ripley Scrooge, el Adler está mañoso. Seedores, el Adler está muy complicado. No sé qué es lo que suceda, pero todos estamos sufriendo mucho del Adler. Los que eran Grand Masters están en Diamante. Los que eran Diamantes están en Platino. Y los Platinos están en Bronce. Ahorita aquí Antauri creo que está en Oro o Bronce. Así que, sí, señores. No sé qué puta va a estar pasando, pero en esta ocasión sí sentí el golpe muy fuerte del cambio de nivel. Yo siendo Terran. La temporada pasada me quedé a una o dos partidas de subir de Liga Master 3. Y no pude subir, me quedé en Diamante 1, todo normal. Yo dije, será la próxima temporada. Y en esa temporada estoy en puto Diamante 3, Diamante 2. Y no puedo salir de ese momento. Esa es la pinche locura. Así que, señores, estaremos aquí y se viene un Proxy Barracks. Dos Proxy Barracks. Pobre Antauri. Le todo... Antauri está en Oro creo. Y le todo encontró un Plata. Y el Plata se le viene con todo encima. Pero aquí va a alcanzar a notar que se viene algo. Vio la barraca en la rampa y luego se... Ay, ay, ay. Ve esto. Aquí ya es el descaro. Te los pone en tu puta cara, Antauri. Pero nuevamente, no son cuatro barracas. De hecho, a lo mejor hasta va a mandar los SBs. Es una gran probabilidad. Así que... Aunque se viene el primer Zilut. No, no. Estamos un micro de los dioses aquí. Es cuestión de que se vayan jugando los Marinos. Ah, pero ese es mucho micro que pedirle al Brom. Mucho micro que pedirle. ¡Vamos! Ok. No se queda Supply Block. Ok, de verdad ya comenzar a presionar. Ya, 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 ya. Vamos, 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 vamos. Comenzar a presionar de una vez. Señores, cuando hagan ese tipo de Rush. No tienes que darle tiempo a tu enemigo. Chewbacca, la guiña. Drudia, ¿qué te pasa, güey? Seguro, no me escriban cuando estoy huyendo un puto Ripley. ¡Órale, pinche Diego! ¡Ve, atácalo! ¡Se supone que es Rush! Pero no, espero hasta que termine sus baterías. A que tenga más unidades, señores. Esto es todo de la verga. Atácalo, atácalo. ¡A la batería! ¡A la autobatería! Así, así. ¡A los trabajadores! ¡Ándale, vengo! ¡Gol! ¡No ataques con la puta batería! ¡Está de verde! ¡No, esto ya vale, vengo! ¡No, ya vale, vengo! Esto es una pinche humillación. Una puta humillación para los Terran. Por eso nadie los quiere. Ok, ok, ok. Esto, esto, no mames. Lo puede lograr. Lo puede lograr. No, ya no, ya no. ¡Ja, ja, ya no! ¡Ya va a lograr! ¡Ya salte! ¡Salte ya! ¡Ja, ja! Broke Reis Fagot. Traducción. Raza rota. Puto. Yo diría que fue una... Es que, güey, atacó mal. Pero creo que fue una buena defensa en el Tauri. Cuatro Gs, aeronautica, batería. ¡Qué frustración del Terran, eh! Se notó la frustración. Está harto de perder. Hace Proxy cuatro barracas y lo detienen tan fácilmente. No, no, no. Pero Antauri me da mucho gusto. Eso fue una muy buena reacción. Viste igual que estaban las cuatro barracas en tu cara. Ahora, ¿qué hizo mal el Terran? El problema fue que Antauri vio las tres pinches barracas Proxy. Imagínate, Antauri lo único que hubiera visto era la barraca y ya. Pues no sabe si está en un Command Center. O a lo mejor están las próximas barracas. Así que no hubiera sabido si invertir en todo esto. O a lo mejor asegurarse que esté el Command Center. Así que ahí es donde entra el juego mental. Tienes que ocultar las pinches barracas. Una buena posición sería aquí. Donde casi no sea común. Pero aquí es el pasadizo regular del Proof. Podría ser aquí en esta parte. O acá atrás. O en lugares donde no va a entrar el trabajador. O te pongo una chingona. Las pones aquí y luego las brincas adentro de la base. O no sé, pero tiene que ser un lugar donde casi no las vea. Bueno, aquí por la Wachita las pueden contar muy fácil, ¿no? Pero por acá hubiera sido lo mejor. Y a lo mejor ahí es el elemento sorpresa. Es lo que hace que de repente tengas un chingo de marinos. Y pues ya valió verga, ¿no? Así que... Antauri, gran puto Ripple, cabrón. Chingas a toda tu madre. Sigue malando mierda. Y será todo. A la chingada.